La corrupción más grande de la historia de México ha quedado al descubierto, y es que es donde nosotros a lo mejor ni nos imaginábamos. AMLO acaba de destaparla, por supuesto que hay muchos, muchos, muchos involucrados, entre ellos por supuesto Margarita Zavala, y bueno, en cantidad de nombres de personajes que hicieron un negocio a lo grande. Roberto Madrazo también involucrado en esto, y por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Pues de esta exhibición que acaba de hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de la corrupción del IMSS, pero vaya, vaya, que desde que sucedió lo de la guardería ABC, pues desde ahí ya no estaba llegando todo el dinero. Y este es el tipo de tragedias espantosas a las que expusieron precisamente por quedarse con el presupuesto que correspondía a las instalaciones. Es cosas tan básicas como estas, que claro, ahora uno se pregunta, ¿dónde quedó la monedita? ¿Dónde quedó el dinero? Estos gandallas siempre han sido capaces de todo lo inimaginable, pero de verdad que, aunque uno crea que ya no hay posibilidad de sorprenderse, hay mucha, mucha oportunidad todavía para quedarnos boquiabiertos con el puerquero que hicieron estos, a costillas del IMSS y que, por supuesto, ya les llegó el momento de detenerse y, por supuesto, de dar la cara. Bienvenidos, amigos, soy Rebeca Aguilera y esto es Ruedo Político. Nos da un gusto inmenso que nos acompañen, ya lo saben, por favor, suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios, dejen el bonito like en el video, pero sobre todo compártanlo para que más y más personas, mire, si usted tiene Twitter, acompáñenos, bueno, X. Si usted tiene X, por favor, acompáñenos a compartir el video, saquen la liguita, por favor, y compartan el video en Twitter. Si tienen Facebook, en Facebook. Si tienen Instagram, también en Instagram. En todas, todas, todas las plataformas que ustedes puedan compartir este video, la verdad no saben cuánto nos apoyan y cuánto valoramos, por supuesto, todo esto. La verdad es que las cosas están impactantes. Yo sigo, me sigo sorprendiendo muchísimo por la cantidad de cosas que estos personajes son capaces de hacer. Y es que acá está el video de esta red criminal que operaba en el ISTE y que justo involucra trabajadoras, extrabajadores, trabajadoras, abogados, particulares e incluso a la Junta Laboral Federal, provocando un daño al erario por más de 15 mil millones de pesos. Esto la verdad es que es, pues, definitivamente no tener vergüenza. Estos personajes han quedado al descubierto y desde luego llegó la hora de ponerle su estate quieto, de que se reformen y que de verdad se les acabe este, pues, agosto que estaban haciendo de manera constante porque es un negociazo, mira, inimaginable, de verdad. O sea, son barbarísimos, en serio. Pero vamos a ver, vamos a escuchar, viva voz, dicen por ahí, cómo están sucediendo las cosas, cómo es que los destapan y, por supuesto, el que ya hay esta declaración de cero corrupción y cero impunidad. El siguiente, se han recuperado mil ochocientos setenta y siete millones de pesos a través de actos de fiscalización y procedimientos administrativos al interior de la función pública. Como se ve en pantalla, estamos hablando de doscientas siete investigaciones, setecientas treinta y un sanciones específicas a servidores públicos y, no menos relevante es, ciento catorce sanciones también a licitantes, contratistas y proveedores. La siguiente, de favor. Este, por un lado, la parte administrativa, pero también, como adelanté, del lado de responsabilidades fiscales y penales, informar que se han generado setecientas catorce acciones contra empresas. Nos referimos a vistas, auditorías, procedimientos fiscales, así como de procedimientos de investigación de tipo financiera a través de las instituciones que ven en este segundo cuadro, como el propio Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría Fiscal, el IMSS, entre otras. Ese, por un lado, comentar también a la audiencia que se identificó al interior del Issste un modelo criminal en complicidad de trabajadores en activo, ex trabajadores del Issste, abogados particulares y la propia Junta Laboral Federal, es decir, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que, careciendo de competencia en materia pensionaria, de manera ilegal incrementaba las pensiones. Esto, desde luego, implica la atribución y generación de una responsabilidad de tipo penal. Comentar que esta actividad ilícita provocó... Están, pero fritísimos, eh. O sea, se les acabó el 20. Y la verdad es que es un 20, un botín de los más grandes de la historia, inimaginables. Las cantidades de dinero que estafaron son increíbles. El modus operandi, aparte, la gente que estaba involucrada, porque aparte es una red, es la red más grande, es una red interminable, porque hasta el hijo del vecino, del primo, del sobrino, del Pedro, 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 están involucrados en esto. Oye, y me aviento la carcajada en serio porque dices, o sea, necesitamos destensar esta situación. Esta incredulidad que nos da, por favor, pónganme en los comentarios ustedes al respecto, qué información tienen, qué ustedes saben de esta situación, qué inclemencias han tenido que pasar debido, pues, al mal funcionamiento que tenían estas instituciones y que ahora, pues, en las limpias todavía estamos, honestamente, lejos de que funcionen de una forma apropiada. Y es que hay supuestos indicios, ya teníamos desde hace mucho tiempo estos supuestos indicios de los trabajadores del IMSS metidos en estas corruptelas, que además es una red enorme de gente saqueando el IMSS y, por supuesto, el país, con un negocio redondo. Roberto Madrazo, por ejemplo, sacaba beneficio de los productos para venderlos justamente, adquiría las medicinas a un precio minúsculo, o sea, sin exagerar, a cinco pesos. Y por fuera los vendían haciendo un negocio abismal en 500 pesos, de cinco a 500. Entonces, el precio que le ponían en la calle y, desde luego, pues, haciendo el negocio de las medicinas, además de redondo extremo, porque además, o sea, te enfermas y no ocupas con una medicina. ¿Y cuánto cuesta la medicina en realidad ahora en el sector privado? Y era este saqueo que, pues, nada más ahí bien padre en la vida andaban haciendo de las suyas con lo que correspondía, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que había una cantidad increíble de cómplices. Existe, mejor dicho, una cantidad increíble de cómplices. Y el negocio es tan grande que todavía, por supuesto, hicieron aparte sus negocios privados, sus hospitales, etcétera. Y ya ven que AMLO, pues, los quería comprar para que estos hospitales, además, pues, fueran públicos. Y ahora ya sabemos también esas historias que han ido, pues, poco a poco fraguándose a la luz, que se han ido exhibiendo, donde incluso, pues, hay estos elefantes blancos que han sido durante sexenios y sexenios un error garrafal que no tiene la más mínima vergüenza. O sea, indescriptible el cómo estos personajes hacen de las suyas con el dinero del pueblo. Pero además, o sea, imagínense, ¿de qué tienen que estar hechos estos malditos infelices desgraciados cuando, pues, ellos tranquilamente, así como que con la manita en la cintura, siguen haciendo esto, jugando, además, desde luego, con la salud de la gente? Porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de medicamentos, de la salud, de estas posibilidades que tenemos como mexicanos de poder tener acceso a la salud. Y resulta que no, pues, estos personajes se quedan con la lana, hacen y deshacen. Y uno mira, chiflando, bailando en la loma. La verdad es que de lo más injusto que puede haber y denuncian justo funcionarios por corrupción en el IMSS, proveedores del Instituto señalan que compran insumos a sobreprecio. Esto es una nota del 29 de abril del 2023. Funcionarios y exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social son señalados por corrupción que decíamos hace un ratito, pues, ya teníamos un tiempo con estos indicios del aparente saqueo que se estaba haciendo, pero no había pruebas tan fehacientes como las hay hoy. O bien, están haciendo esta amalgama, están juntando la información para poder, pues, dar esta, pues, este tremendo impacto, en cuanto a la información se refiere, claro, a lo que corresponde como el accionar, ¿no? O sea, que, ok, esto es lo que se tiene, pero, ¿qué es lo que hay? ¿Qué se va a hacer? Etcétera, ¿no? La denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República, en la que los distribuidores precisan que el excoordinador de planeación de servicios médicos, Luis Fernando Tagliabue, adquirió insumos a sobreprecio. Las empresas beneficiadas de las transacciones pertenecen a conocidos del exfuncionario. Puntualizaron tal cual los testigos, están inhabilitadas por malas prácticas en los procesos de compras públicas. Los denunciantes indican que Fernando Tagliabue fue recientemente designado como Coordinador de Finanzas y Estructura del IMSS Bienestar e influyó para que Gerardo Abacu Martínez lograra llegar a ser líder de la División de Equipamiento Médico del IMSS. Estas acciones ponen en duda el discurso anticorrupción del director del Instituto Soe Robledo, manifiestan los proveedores afectados porque permite que los acusados continúen en sus puestos en el área de compras. O sea, beneficiando a su propia gente, bien a toda madre, diciéndonos, pues, como quieran venir aquí, diré lindito, ¿qué envido? Nadie se da cuenta, nadie se entera. Y aquí, pues, hacían sus corruptelas, además, invitando a todo el mundo. O sea, porque hacían partícipes y colaboraba todo el mundo. Los empleados, los trabajadores, poco a poco se fueron haciendo parte de esta merma, que la verdad representa muchísimo para el país, porque dices, oye, o sea, insisto, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la salud de la gente. Y ahí sí, perdón, ahí sí, pues, no hay, pues, podría decirse ni perdón ni olvido. ¿Cómo crees? O sea, dame chance. ¿Cómo estamos trabajando de manera que la salud de la gente, pues, te importa un cacahuate mientras tú te conviertas en este personaje adinerado que va a tener la vida de lujos y que van a heredar y heredar y heredar cosas que se hicieron, pues, a costillas de los mexicanos? Y justo López Obrador pedirá investigar la presunta corrupción en IMSS Bienestar. El presidente dijo que le pedirá al titular del IMSS investigar si la denuncia tiene fundamento e informar sobre el tema. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió e informó que le va a pedir al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, así como la Secretaría de la Función Pública, investigar las denuncias de corrupción por parte de Luis Fernando Taguilabue Rodríguez, que es el coordinador de finanzas y estructuras del IMSS Bienestar. O sea, podridos puede haber por todas partes. La cosa es que se puedan ir repuliendo esta nota. Recordemos, es como de junio del dos mil veintitrés, donde pues ya estaban en estas investigaciones de a ver qué está pasando. ¿Cuál es el mural que ustedes están haciendo aquí? Y les estaban poniendo su estate quieto, ¿no? Su hasta aquí llegaste. Su qué padre tu vida. Pues ahora ponte de verdad a hacer las cosas de forma correcta. ¿Cuándo se había visto esto? Dice el gato político. Ahora se hace público lo que está concesionado para beneficio de todos. Y el gobierno de AMBLO fue que compró nueve hospitales que estaban concesionados desde los tiempos del PRIAN para ahora hacerlos públicos. Esto recién en junio está sucediendo. Y entonces, particularmente, pues todo el mundo, como dice este post bien interesante, la oposición y los medios de comunicación son cómplices de este atraco a la nación por haber guardado silencio. Cómplices del dinero, maldito dinero. Por eso la oposición no ha dejado de golpear al gobierno de Obrador, porque les han quitado las manos jugosas que tenían de sus negocios. Y la verdad es que les están poniendo su hasta aquí llegaste. Es muy valiosa esta información porque en un buen sentido hay cambios, hay cosas importantes que se están haciendo y que desde luego van a beneficiarnos a todos. Porque tampoco es como que se nos haga fácil, ¿no? El tener este tipo de situaciones que nos hacen, pues de una u otra forma, darnos cuenta de lo que son capaces, pero nos hacen que como mexicanos estemos realmente saqueados. O sea, olvídate nosotros, o sea, ¿cómo? ¿Cómo llegaron a hacer todo esto y cómo se mantienen? O sea, y justo ese tipo de cosas siguen sucediendo. Mira, acá está. El IMSS tenía 250 millones de pesos para familiares de niños de ABC y se entregaron solo 9 millones de pesos. Esto con información de Contralínea de enero del 2023. Ahí están estos desgraciados. Mira que la verdad es que no sé tú cómo te sientas al respecto de esta situación, pero yo pensar en la guardería a veces es una situación que siempre se me estremece en la piel. ¿Y cómo crees que una vez estando ya en, pues digamos, trabajos de resarcir este daño, que la verdad es que es un daño que nunca vas a poder resarcir, es un daño que nunca vas a sacar el dolor de la gente? Mira, estaban el otro día los chicos marchando y los sobrevivientes, los valiosos sobrevivientes, aquellos que sus papás no les perdieron, que claro que tuvieron muchísimas estragos, muchísimas secuelas, muchísimas complicaciones, pero que lograron salir amantes de esta situación. Y la verdad es que, ¿cómo crees que después de todo esto que pasó, todavía te atreves a hacer más corruptela encima de la corruptela? Y de acuerdo justo con una investigación, como decimos de Contralínea, se detalla que durante el gobierno de Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda dio al Instituto Mexicano del Seguro Social una bolsa extraordinaria de 250 millones de pesos para ayudar a los familiares y heridos del incendio de la guardería ADC. El sitio citado revela que de dicho monto entregado en julio del 2010, solo se encuentran, solo entraron 9 millones de pesos que entregaron a cuatro familias de los 104 bebés gravemente lesionados, de los 49 bebés fallecidos, y justo también de los adultos que se quemaron durante este siniestro. Y se detalla que la investigación, justo en Contralínea, de 250 millones de pesos fueron aprovechados por el exmandatario federal para beneficiarse, pues lejos de ayudar a las víctimas del incendio de la guardería ADC que nunca le han importado, Calderón Hinojosa aprovechó la tragedia para hacerse de recursos millonarios fuera del presupuesto de egresos de la federación que cada año aprueba la Cámara de Diputados. O sea, si existe alguien que no tiene vergüenza en esta vida es Calderón, y todavía curiosamente ahí andan los calderonistas queriendo hacer otro movimiento y queriendo hacer de las suyas de nuevo al interior justo del pan, dices, ¡ay, no! Estos personajes de verdad no tienen vergüenza, no tienen llenadera, y además, pues no tienen ni tantita madre, en serio, ¿cómo se atreven? Pero bueno, la verdad es que, como les digo, sorpresas siempre vamos a tener y son bastas en este tema, porque es una cadena de Fox, de Calderón y de Peña que dejaron 317 unidades inconclusas, ¿se acuerdan? O sea, donde nos entregaban, incluso inauguraban ciertas obras, y nunca, nunca vimos la luz de estos sitios. El gobierno de López Obrador recibió 317 elefantes blancos en el sector salud, 3 de estas unidades médicas inconclusas del 2004 y del 2006, cuando la presidencia estaba en manos del expanista Vicente Fox, 118 obras negras son herencia de Felipe Calderón, y 196 construcciones sin terminar provienen de la gestión del priista Peña Nieto. Y es que así, o sea, así con esos descaros, los expresidentes habían sido parte y habían detectado también a criticar el sistema sanitario en el manejo de la pandemia y dejaron saldos negativos en instalaciones hospitalarias. Los nuevamente panistas Vicente Fox Quesada, 3 unidades médicas sin concluir, Felipe Calderón y Hinojosa, 118 hospitales y clínicas en obra negra, y además el priista Enrique Peña Nieto construyó al derrumbe del sector con 196 construcciones sin terminar. En total, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le fueron heredados 317 elefantes blancos a lo largo del país y revelan todos los datos obtenidos por contralínea que justo 117 permanecen en suspensión por su complejidad y de los cuales 64 fueron promovidos por el gobierno de Calderón y 50 por el de Peña Nieto y los tres por el de Fox. Y bueno, la cosa se pone muy interesante respecto de este caso, porque sin duda el presidente ha mostrado siempre que es eso a lo que él se enfrenta y la verdad es que pues triste, o sea, bien triste que estas situaciones le estén ocupando de su tiempo, ¿por qué? Porque hay tantas cosas que hacer y no, o sea, hay que enfocarle mucho tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo a ese tipo de cuestiones que sin duda pues son valiosísimas, se trata del país, etcétera, pero que dices, no debería de estarse arreglando esto. Pero bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice, cómo lo platica y precisamente qué es la opinión que él tiene. Durango, el gobernador es médico, yo no lo sabía y Esteban, y fuimos a una gira y hablamos del tema y primero propuso que solo una parte y le dijimos no, todo, sino manejalo tú y aceptó y Durango ya está en el INSS y ya está, o sea, está por iniciar, el INSS y ya está y ahí hay muchos edificios que se hicieron, instalaciones, hospitales, vamos a decir en la época de la corrupción que son esos hospitales a los que hice referencia que desde Hacienda les recomendaban que le dieran el contrato a un dueño de medios de información para hacer un hospital. Tienen un hospital en Gómez Palacio, ahí en la laguna, enorme, cobraron muchísimo, pero sin usarlo porque no terminaron de equiparlo y sobre todo sin personal. Entonces, ahora ese hospital del INSS viene a estar, imagínense, a cuántas personas sin seguridad social va a atender en Durango Capital lo mismo, hospitales, ahí también en Durango Capital un reclusorio enorme, sin uso, elefantes blancos con mucho dinero gastado. En el caso de Durango hospitales en donde de cuatro pisos ocupados dos subutilizados. Entonces, todo eso lo estamos corrigiendo y que en el caso del gobernador de Durango hay disposición y vamos hacia adelante juntos y lo vamos a apoyar porque es apoyar al pueblo de Durango y lo mismo en el caso de Coahuil. así la cosa, o sea, de verdad dice uno ¿cómo crees? Y este es el conteo, ¿no? O sea, así detenido. Por eso ya saben que luego siempre le andamos acelerando por ahí un poquito el volumen justo al, no el volumen, la velocidad para no dedicarle como tanto, tanto, tanto a los videos y que a lo mejor no sé, me aburran y poderlos tener pues cautivos, ¿no? Si ponemos un pedacito, lo ponemos un poquito rápido, pero este es tan grave, tan grave que si lo dejamos así tal cual, porque aparte, bueno, honestamente, amamos ver al presidente. Oye, y aparte yo lo veo ya así con cierta nostalgia, no sé ustedes, ya es así como de, porque yo claro que estoy, pero no sé ustedes qué opinen, díganme en los comentarios, claro que estoy así como en la creencia de que, ay, yo pegándome las pernillas así y se va a desaparecer, yo creo, sobre todo porque necesita descansar, o sea, después de todos estos fallazgos, pero bueno, ese es otro tema, era como también para relajarnos, porque qué impresiones, que mira, no paran las situaciones, ese hospital que colapsa en su techo no fue construido por AMLO, te recuerdo que en 2018, ah, pero empezamos al revés, espérame, porque la publicación original es esta, permíteme un segundo que es de Xochitl Galvez y justo dice, este es el sistema de salud como el de Dinamarca con el que quiere continuar Claudia Sheinbaum, esto dentro de sus golpeteos que tenía la señora con cero inteligencia dentro de su campaña y justo a esta chica particularmente le responde, este hospital que colapsa en su techo no fue construido por AMLO, te recuerdo que en 2018 el inicio de su mandato se recibió con 317 elefantes blancos en el sector salud, tres de estas unidades médicas inconclusas datan del 2004 y del 2006 cuando la presidencia estaba en manos de Vicente Fox, 118 obras negras son herencia del panista Felipe Calderón, el más desvergonzado de la historia, yo creo, bueno, no estamos a que se quejando porque desgraciadamente hemos tenido demasiados, pero bueno, mientras que 196 construcciones sin terminar provienen de la gestión del periodista Enrique Peña Nieto, aquí sí se la voló el Peña Nieto la verdad, o sea, ahí me la aventé como que no sabía contar igual que él, no menos 196 que provienen justo de esta gestión, en este gobierno el presidente construyó siete nuevos hospitales en lo que va del sexenio y construye otros ocho que estarán concluidos al término de su mandato, no hay que malinformar y le invita aquí con la etiqueta respectiva a Xochitl Galvez, no hay que malinformar porque ese es el detalle, o sea, te mandan estas fotos y te dicen, ah, pues mira, a toda máquina, pero recordemos que así ha estado la historia de cómo él encontró estos elefantes blancos y ha buscado la forma de arreglarlos, pero ¿sabes qué? Es que el problema es esta doble inversión porque curiosamente estos elefantes blancos, estos hospitales se inauguraron, o sea, con bombo y platillo se cortó el listón, con la carota de Peña Nieto ahí, yo creo que todos tenemos la imagen de esos asientos o dos paramayas así, qué horror de personajes, ahí inaugurando hospitales, metiéndose con la salud de la gente y robándose el dinero, ¿tú crees que eso tenga alguna especie de perdón? pero por supuesto que no, es absolutamente indignante que el día que tenemos un familiar que tenemos el beneficio, digamos, de poder ir al IMSS, ah, ok, perfecto, vas, no te pelan, no tienen camillas, no hay gente, están todos de malas porque hacen un trabajar impresionante, si de por si cuidar enfermos es una situación sumamente compleja, ellos que tienen el trabajo súper, súper, súper elevado y no los estoy justificando porque la verdad sí nos tratan súper mal, pero a lo que voy es que neta, pues tienen un buen trabajo, podrían estar mucho más holgados y así porque al final profesionales sobran en México, o sea, ¿qué están haciendo esta cantidad? Cuéntame en los comentarios si conoces algún enfermero que no esté ejerciendo porque no le dan oportunidad porque hay sobrecupo supuestamente de las plazas cuando en realidad faltan un chorro de plazas pero también faltan un chorro de camas pero también nos faltan un montón de hospitales que ya pagamos, eso es lo particular, o sea, es ahí donde tú dices no, pues sí, o sea, con justa razón, enojadísimos porque esos hospitales ya los pagamos, ya deberían de estar a nuestro servicio y ¿dónde está ese dinero que es tu dinero y que es mi dinero? ¿dónde está? Pues, buenas tardes Peñanito, ¿cómo está el clima en España? Hijo de toda tu... Ya, no voy a controlarte, te lo juro, porque es que sí me parece demasiado nefasto, nefasto sobremanera y mira, justo así, el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020, este video es del 19 de enero del 2020, dijo, es imposible recorrer los pueblos de Oaxaca y de otros estados sin encontrar una obra inconclusa de gobiernos anteriores y nos platica aquí, mira, a detenimiento cómo va la situación, cómo encuentra estos lugares, que la verdad es que una tristeza, pero lo que nos alegra mucho aquí, la verdad, es justo precisamente cómo este presidente recibe el amor de la gente en cualquier lugar, ahí hasta incluso le hacen un regalito y el encantado y muy agradecido como es él, pero topándose con esto, cómo crees, o sea, llegas a tu mandato y todo y te encuentras con este mugrero, o sea, yo creo que también fue gran impacto para él, presidente actual, cuando recién llegó y se encontró la cantidad de corruptela, yo sí creo que sí se fue para atrás porque no se imaginaba de verdad que llegaran a tanto, es inaudito. Ay, ahorita nos carga, nadie se preocupe, ahí vamos, ahí vamos, despacito, es que lo andaba regresando. Pues bueno, a todos un día nos falla el internet, este internet está fallando con regular frecuencia, últimamente se anda pasando el listillo, pero, ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos, esperemos que, qué barbaridad, ahorita, ahorita queda, ustedes nada más lo voy a, digamos a reiniciar y ya con eso tranquilamente se va a poder ver, mira, por acá, ya lo tenemos, parece ser que ya está listo. Vamos por Yaganiza, vamos al último acto, pero aquí nos detuvieron, miren cuánta gente se tienen aquí este, secuestrado, no nos dejaron pasar, pero es voluntario todo y lo hago con mucho gusto, este, miren, además, una hamaca para descansar, bueno, aquí en Yaganiza está esta obra abandonada, es un hospital desde 2008, creo, entonces, le pido, ya que se va a transmitir este video, a Juan Ferrer del Instituto de Salud para el Bienestar, que venga a Yaganiza, que hable con las autoridades, que hable con el pueblo y vamos a ponernos de acuerdo con el gobernador de Oaxaca para que se reinicie la construcción y funcione este centro de salud, este hospital, eso es lo que puedo comentar y muchas gracias y ya me voy porque si no, no llego, no hay avión presidencial. Oigan, me hizo mi cara cuando lo estaba viendo, qué oso. Y yo estoy viendo el video, él súper encantada, es que, o sea, encantada con el presidente y con su actual, pero horroroso lo que nos estaba diciendo, no, o sea, hay la construcción y entonces la gente, pues claro que se queja, no, o sea, dices, pues qué onda, porque la cuenta es de cada uno de nosotros, por ejemplo, aquí hay otro post, hospitales, Fox dejó, tres hospitales inconclusos, muchas obras sin empezar y bien cobradas, Calderón 118, clínicas en obra negra, Peña 196 hospitales sin terminar, 196, o sea, que en total 302 elefantes blancos heredados para Andrés Manuel López Obrador que lleva 134 hospitales y centros de salud nuevos y remodelados en los primeros tres años, este post, como podemos ver ahí, es del 22 de febrero de 2022, hay muy, muy repetitivo ese, porque usamos otro y volvemos a hacer nuevamente la cuenta, a seguirnos enchilando, yo creo, porque es una desvergüenza total y absoluta, el hecho de que todo el mundo podemos llevar esta cuenta y luego que, por supuesto, el presidente lo está regalando, pero carajo, o sea, en vez de que esté ganando, que esté gastando este dinero que está invirtiendo en los hospitales, porque la salud es primordial, estaría gastando otras cosas, porque esto ya está efectivamente cobrado, como decíamos hace un rato, pero bueno, así sucedió y no les queda más que arreglarlo, es una desgracia, pero no queda más que arreglarlo y en este post también Nugget Amador dice, eso es precisamente una de las cosas que más anhela Andrés Manuel López Obrador, él sabe que Salinas dejó un legado grande de carreteras, hospitales, etcétera, aún con la fama de malo, su legado ahí está, por eso su urgencia por los elefantes blancos es parte de su sueño, lástima que se queda como guanapi y ponen acá una fotografía cuando la mafia del poder llenó el país de infraestructura bien hecha como esa madre que cobraron carísima y que pues es como ¿qué? como ¿pa' qué, oye? y que nos, o sea, nos saqueaban, era un dineral, la verdad es que no tienen perdón de Dios, no hay vergüenza, no hay palabras que puedan describir, incluso no hay palabras que puedan insultar a estos desgraciados porque la verdad es que híjole, pero mira, mira, pensamos que el karma les va a llegar y que lo van a pagar de una u otra forma. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos, no saben lo feliz que me hacen de estar y llegar hasta aquí en el video, muchas gracias, por favor, suscríbanse, compartan, comenten, déjenos su like y desde luego les esperamos mañana porque tenemos, ya saben, tempranito un nuevo video, les mandamos un abrazo grande con muchísimo cariño de parte de todo el equipo que hacemos posible, ruedo político. ¡Gracias!